Hola tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para celebrar el Día del Niño en familia, lo que hice este año fue llevarme a mis hijos y algunos amigos de ellos a Six Flags México. Así que me encantaría compartirte un poco de esta experiencia y que tomes en cuenta la próxima vez que hagas un plan que en este lugar va a ser diversión garantizada. Esto y más a continuación. Empezaré contándote un poco sobre los precios. La verdad es que Six Flags siempre ha sido caro y no es la excepción. Entonces tienen diferentes planes para que tú elijas cuál es el que mejor se acomoda a tu bolsillo. Por un lado está el costo de entrada general, ¿no? Cuando tú vas a taquilla, te presentas. Y bueno, la entrada general para las personas arriba de 1.20. Importante que sepas que Felipe, mi hijo de 7 años, mide 1.25. Entonces, más o menos entre 7, 8, 9 años ya pasan a todo. Yo diría que arriba de los 8 años ya pasan a todo, que eso es aproximadamente 1.20. Y la entrada general, cuando tú llegas a taquilla, es de 749 pesos. Para los menores de 1.20, la entrada está en 499 pesos. Para las personas, ya sea de la tercera edad que cuentan con su credencial de Ninapam, o personas con algún tipo de discapacidad, o mujeres embarazadas que evidentemente no se pueden subir a nada, el costo de entrada también es de 499 pesos. Y para los menores de 90 centímetros, la entrada es gratis. La razón por la que es gratis es que no se pueden subir literal a casi nada, ¿ok? A lo mejor uno o dos juegos en todo el parque, si no es que menos. Por eso es que la entrada es gratuita. Si tú compras tu boleto en línea, Six Flags te da otros precios mucho menores, ¿ok? Tampoco es que le bajen tanto, pero sí termina siendo un gran ahorro, sobre todo porque esa diferencia la puedes pagar o gastar estando adentro. Entonces, si tú compras tu entrada general, hay precios desde 499. El boleto para un adulto, para alguien que mide más de 1.20, está en 600 pesos, ¿ok? Entonces, si terminas ahorrándote, 150 pesos, que bueno, si lo multiplicas por las personas que van, termina siendo un buen ahorro. Ahora, fíjate. Six Flags tiene diferentes tipos de pases, porque ellos lo que quieren es, pues, que ya vayas de una manera recurrente, ¿ok? Que yo ya hice el costo y con que vayas dos veces al año, termina conviniéndote el pase anual. Los diferentes tipos de pases, en este momento tienen uno que es el pase de verano y que dura desde ahorita hasta el 28 de agosto. Que puedes ir las veces ilimitadas durante el verano, te cuesta 810 pesos, ¿ok? Lo puedes comprar en línea y todo se vuelve muy sencillo. Sin embargo, si no nada más quieres ir durante el verano y te gustaría ir desde ahora hasta diciembre, hay tres tipos de pases anuales. El primero se llama Adventure, cuesta mil pesos y puedes ir ciertos días al parque. Algo muy bueno es que todos los pases anuales te incluyen el Six Flags Ciudad de México y el Six Flags Huracan Harbor, que está en Guaxepec, ¿ok? Las veces, dependiendo cada uno de los planes de visitas anuales. Entonces, en el primero te incluye ciertos días del año que puedas ir y también depende, ¿no? Como algunas de las opciones que traen extras, es el que menos trae opciones extras y este te cuesta mil pesos. También está el pase anual Extreme, que ese es el que yo compré, cuesta mil trescientos pesos y aquí sí son visitas ilimitadas a los dos parques. Puedes ir las veces que quieras durante lo que te quede del año. Es más, si lo compras en enero, puede ser durante todo el año porque vence en diciembre, el último día de diciembre. Y aquí se incluye, ¿no? Como la noche del terror para en octubre y las veces que duran y también los festivales de Navidad. También te incluye el 15% de descuento en alimentos y el 15% de descuento en souvenirs y compras que hagas dentro de las tiendas de Six Flags. Uno diría, bueno, ¿pero qué tanto puede ser me ahorro? Bueno, yo creo que con las dos visitas que ya hice, uno al de Agua y otro al de México, ya salió el coste del boleto completo del pase anual. Ya si fuéramos una tercera vez de aquí a diciembre, ya queda completamente cubierto. Aquí lo más importante es que no incluye comidas, eso ya tendría que ser por aparte. Pero hay un tercer tipo de pase anual que es el Unlimited que cubre todas las visitas en el momento en el que tú quieras al Six Flags México, a Huracan Harbor. También te dan ciertos días para estacionamiento gratuito. Pero lo más, más importante es que este, que cuesta $3,000 pesos, incluye 10 comidas para las veces que tú vayas. Entonces, puedes ir y estando ahí compras snacks, comidas fuertes. Me parece que también te dan un vaso para que lo rellenes las veces que sean necesarias. Obviamente, cuando lo rellenas, sí tiene costo, ¿no? Pero lo hace mucho más completo la experiencia. En mi caso, como mis hijos tienen alergias alimentarias y no sé qué tipo de comidas dan, preferí el de $1,300 pesos. Y la verdad es que estamos muy contentos porque ya que estás ahí, el gasto es súper poco, ¿ok? Nada más que sí lo hacen para que estés yendo con mayor frecuencia. Nuestra experiencia en el Día del Niño la pasamos muy, muy bien. El que mi hijo ya pase a muchas atracciones, es más, a la mayoría de las atracciones solo, me ayuda a que yo me pueda subir con mi hija que mide menos de 1,20. Pero también sigue pasando a muchas atracciones, sobre todo en el mundo o el área infantil. La pasamos increíble. La parte que no me encantó y sí tengo que decirlo, es que yo recuerdo que desde que era Reino Aventura y después Six Flags en mi adolescencia, el Splash Mountain, este que te metes, que yo le decía el de los troncos, ahora se llama Aquaman. El agua está muy, muy cochina. Y sí lo quiero mencionar porque inclusive saliendo de ese juego, como a la hora y media, dos horas, los ojitos de mi hijo estaban completamente rojos, como de infección. Y sí siento que fue con el agua porque desde que llegas el agua se ve verde. Entonces, ahí sí tache para Six Flags. Deberían de tener una mejor higiene en sus aguas. Esto no pasó en el Six Flags Hurricane Harbor, que es de agua. Las aguas están súper limpias, pero en el de México siento que al no ser un parque de agua, como que lo dejan un poco de lado, ¿no? Como que dicen, bueno, la persona no se va a meter y no es que te vas a meter o no, terminas empapado. Empapado, pero hasta la ropa interior. Si vas a permitir que tus hijos entren a estos juegos de agua o tú te vas a meter con ellos a estos juegos de agua, toma en cuenta que tienes que llevar, además del bloqueador, porque si hace demasiado calor, tienes que llevar cambios de ropa, pero hasta de zapatos, ¿ok? Sí es importante que lleves cambio de muda de ropa porque lo van a necesitar porque sales literal empapado. Fuera de eso, la verdad es que la comida, la diversión, todo lo que hicimos estuvo increíble. No sé ni cómo me atreví a subirme al Quilagüeá. Y si quieres ver un video muy divertido y chistoso, lo voy a subir en mi Instagram para que puedas verlo. Me puedes encontrar como hola mi tribu. Y bueno, ahí sí, la verdad es que casi sentí que me desmayaba porque yo no soy de experiencias extremas. Pero los niños lo pasaron padrísimo. 100% voy a repetir la experiencia de ir a los dos parques. Es diversión garantizada el que puedas llevar a tus hijos, sobrinos, amiguitos de tus hijos y pasar un día en Six Flags. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Te mando un fuerte abrazo. Bye. 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 Chau!